muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube comienza este día que no sé ni cómo le voy a llamar bueno si le llama a ir o nadie a la ruta pero vamos a ver si somos capaces de completarla porque bueno os dije en el anterior vídeo que íbamos a parar de las carreras y así es hemos parado pero también hemos desconectado un poco de entrenamientos y nos han dado un poco de libertad y cuando me dan libertad en este canal somos muy de hacer burradas y hoy vamos a intentar hacer una que hace mucho que no hacemos hace mucho que no hacemos burradas aquí y este canal va de eso de burradas y de pasarlo bien en la bici así que si sois nuevos en el canal por si este vídeo llega nueva gente bienvenidos al canal de las burradas y sobre todo de pasarlo bien encima la bicicleta comenzamos el día hoy toca una ruta nueva y bueno nueva 50 ya lo habíamos hecho anteriormente vídeo por aquí arriba y el otro 50 es nuevo así que tengo que innovar y sacar más cosas así que si no estáis suscritos al canal suscribiros ahora que estáis tardando comenzamos el día de esta iron adriana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hecha, hemos hecho el moral y hemos cruzado por las playas de Vianja y mirad, la compañía que vamos a tener hoy me da a mi que va a ser solo esto, esto va a ser lo único que vamos a encontrar de humanidad hoy entrenando por aquí porque vamos creo que hoy no vamos a encontrar ni al Tato por donde nos vamos a meter ahora lo que vamos a hacer es subir ahí arriba, vamos a subir a los tojos y de los tojos vamos a tirar hacia arriba hacia espinas y de ahí vamos a ir hacia Sejos, que hace mucho que no vamos nada más y nada menos que dos años yo creo y ahí bueno, después de Sejos va a ser cuando comience, como dicen los amigos míos, el labariento serio hoy el día se trata de disfrutar de la bicicleta que de eso trata este canal de echar las horas que queramos, al ritmo que queramos y como queramos tomárnoslo, así que pues nada, vamos a disfrutar hoy de esto, porque no puedo haber elegido mejor día y la verdad que mi zona es espectacular, siempre lo digo, así que la voy a gozar pero como un crío pequeño ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! pues parece que toca abortar misión chicos, toca abortar misión estamos aquí en espinas y llevo ya un rato ahí subiendo que la espalda me está dando guerra y no soy capaz de forzar más y yo creo que tampoco voy a meterme en ningún embolado con dolor de espalda de tirar a forzar, si no lo forzo muchas veces en carrera no la voy a forzar aquí no lo hice en La Rioja, no lo voy a hacer aquí no es necesario, así que toca abortar esta rutilla por desgracia ¿qué se le va a hacer? pero la verdad que mira esto también viene bien a veces saber dónde hay que parar, para mucha gente que a veces aventura el monte a hacer barbaridades porque las ve por ahí y muchas veces creo que tiramos de confiados y podemos llegar a pecar y mirar, yo soy el claro ejemplo hoy lo he visto crudo me queda mucho embolado además, sí que es verdad que voy por encima del ritmo que marcaba el cómodo, bastante más rápido de lo que yo pensaba pero es que ahora toca meterme en Sejos luego tirar de dirección Peña Sagra luego a Caecho queda mucho jaleo y si la espalda aquí ya me va pidiendo guerra creo que lo mejor es darme media vuelta y tirar de la llamada el teléfono y que vengan a buscarnos porque me está dando mucha guerra y no soy capaz de destrabar y viendo dónde me voy a meter pues en este momento media vuelta así que yo creo que también esto sirve de aprendizaje para todos de que muchas veces hay que saber dónde está el límite y saber parar a tiempo y yo hoy he sabido parar a tiempo así que nada bajo y a Barcelona Mayor y a tirar de la llamada el teléfono a ver si nos lo cogen pues sí señores sí al final estamos en casa y bueno os le he contado un poquitín la que ha pasado porque sí nos cogen en el teléfono pero bueno ya he visto lo que he dicho en el vídeo al final aquí cuando estaba en el monte pero creo que voy a aclararlo antes de cerrar el vídeo pues al final conseguimos el comitín de la llamada como siempre solemos decir los ciclistas y nada he vuelto para casa conclusión la espalda me está dando muchísima guerra pero muchísimo cuando os digo es muchísima no he contado en la postura en ningún momento subiendo o sea súper raro ya en el moral sí que noté como molestia y hubo varios intentos de estirarme y tal y no contra la postura pero ya subiendo de los tocos hacia arriba aquello era una tortura china y luego cuando he bajado hacia abajo lo he pasado bastante mal pero bueno estas son las cosas lo que os digo en el vídeo al final también muchas veces tenemos que saber dónde está el límite dónde tenemos que saber parar sobre todo cuando nos vamos a adentrar en lugares bastante complicados o que de difícil tirada de llamada porque bueno al final si nos metemos en un embolado gordo y nos pasa algo serio pues a ver cómo lo hacemos para salir de allí entonces bueno yo en ese momento dije mira date media vuelta no tienes necesidad has salido en modo disfrutar de la bicicleta no estás entrenando ahora mismo estás en modo descanso disfrutar y gozar no tiene sentido que por querer tú hacer una barbaridad estoy en bicicleta pues te estropees a ver ya lo pasé bastante mal en la etapa 2 de la rieja con el dolor de la lumbar así que imaginaros si quiero hacer toda esa ruta con ese dolor porque ya os digo que subí un dolor insoportable pero bueno la verdad que he hecho al final tres horitas en el monte voy a dejar por aquí abajo la actividad que hice de mi estraba que no salió nada mal la actividad porque al final ha sido unos 56 kilómetros y casi 2000 positivos y todo monte al final la idea era hacer una vuelta un poco más gorda ya os la enseñaré el día que la voy a hacer porque primero quiero hacerla para poder mostrarla así que sí volveré para hacerla porque tengo muchas ganas de dar esa circular que había planteado pero bueno al final pues eso hay que saber dónde está el límite y mi consejo es para todos aquellos que muchas veces os adentréis en el monte y tenéis dudas ante la duda siempre tirar hacia atrás es lo mejor siempre que se duda si sigo hacia delante o hacia atrás siempre hacia atrás porque nunca hay que tirar de confiados así que yo esta vez creo que hice bastante bien pero me dio rabia porque me hubiese gustado estar todavía por el monte pero bueno lo primero es uno mismo antes que que reventarse por querer hacer una salvajada de ruta y de echar el día por encima de la bicicleta así que como he dicho quedan pendientes hacer esa circular porque es una circular brutal tiene 6000 positivos y unos 170 kilómetros era una pasada llevaba la mochila cargadita de cosas para poder hacerlo no llevaba ningún modo de hacer tiempo ni nada de eso sino que cuando digo que voy más rápido de lo que marca el cómod es por simple mero hecho de dar un dato de que la cosa iba bien de que por tiempo y por ritmo parecía que iba correcto a lo que marcaba el cómod pero bueno pues al final salió lo que salió lo he gozado lo he gozado las dos partes del monte que he hecho y me doy una rabia no poder meterme en sejos porque me encanta pero lo que más rabia me ha dado es no ir a conocer la zona de Peñasagra que es una zona que tengo ganas de conocer entonces me ha quedado ahí la cosa de hacerlo pero vamos que volveré seguro no sé cuándo volveré porque bueno ahora lo que os dije en el anterior vídeo toca calmarse bajar el pistón ya veis el Strava que tampoco estoy entrenando mucho he salido tres días esta semana y tampoco creo que salga mucho más de lo que quede y bueno la semana que viene creo que todavía bajaremos un poco más el ritmo toca también de paso hacerse unas analíticas para ver si estamos todo correcto en temas salud y demás y hacer un mes de junio con mucha calma porque sí que es verdad que estoy como algo cansado noto algo de fatiga no sé de qué de repente esta semana me ha salido muchísimo cansancio así que vamos a descansar bien y recuperar bien así que lo de la brujada esta que iba a ser como un pequeño cierre y hacer un día de gozo y disfruten bici y un de sol a sol pues eso quedan pendientes de hacer en este año no en años venidos no en este año eso lo tengo que hacer este año así que bueno pues ahí quedará así que nada chicos como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo que será pronto que tenemos que hablar de Shiroko tenemos que hablar de muchas cosas tengo muchas cosas que me van a llegar ahora de colaboraciones así que tenemos muchas cosas de las que hablar así como digo siempre hasta el siguiente vídeo gracias